Música Hola chavales estamos viendo un nuevo video, estamos de vuelta en el canal Y os traigo una victoria en la beta de Call of Duty Black Ops 4 en el Blackout Creo que puede ser una de las primeras victorias de España, del mundo no creo Pero de España puede ser una de las primeras Porque la beta salió sobre las 7 de la tarde, salió justo a las 7, empezó la beta Y yo más o menos empecé una partida, la perdí y la siguiente ya la gané La segunda partida la gané Creo que ha sido sobre las 7 y 20 por ahí que gané la partida O sea, ha sido, no llevaba ni media hora la beta y ya gané la partida O sea, ha sido increíble, así nada chicos, os dejo la partida aquí Había un momento en el que me quedo AFK y he tenido suerte de que no he muerto Y mi compañero ha aguantado vivo Así nada chicos, se han pasado risas, se han pasado momentos tensos No sé, súper random, yo no sabía nada de la beta No sabía como iban nada O sea, es increíble, así que nada, os dejo con el vídeo Que puede ser una de las primeras victorias de España Silencio mortal Mira, aquí es 3 Mochila Que le tiro una granada sin querer, que me reviento Sí, yo también, me le tiraba a hacer Mira, una casa entera y ni un arma Aquí yo llevo 5.000 armas ya, yo no entiendo Pero como, como si Pero como salgo de aquí No, 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 muy bueno Pero como salgo de la casa Bueno, 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 espectáculo Yo, yo tengo como 10 primeros auxilios Tú vamos, vamos al punto, vamos al punto Bueno, que mirilla me he cogido, pero por favor, que es esto Pero que es esta mirilla, pero que me he cogido Pero que no, ala, te quitas daño con nada, eh O sea, es alta Que sí, que sí, que yo me he hecho 6 de daño al caer de una ventana What? Tú más Vendaje en el 3 ¿Qué he hecho todo? Yo llevo el 2 Guay, yo me co... ¿Qué es esto? Es el iniciador Para esto Tengo un arma con mirilla, es el iniciador y culata, loco Mira, X4 No Mira, aumento, X2 Por fin Una cordite Soltar Ah Eh, chileco nivel 2 aquí, mojón Aquí, aquí No hay CR Que guapo raid, eh, tío Ah, que dejas de arma al coger la pelota Tócate los huevos Rápido, decían Ah, no Basin, que se ya Ah, no, no, no Vale, solo primero Pensaba que había ya dos puntos Uh, aquí hay... Aquí hay cosas Ah, que lo habéis loteado todavía A ver ¡Hala! Hay 4.577 plantas Que guapo, tú Yo te sepía un helicóptero Que hay un quad aquí, hay un quad, hay un quad Píllalo, tráeme Conducir ¡Bro! No me atropelles, eh ¡Bro! ¡Bro! Se conduce con el joystick ¡Qué puta mierda de quad! Ah, no me va a subir Ah, sí, sí Espera, espera, espera ¿Moconcito? ¿Qué dices? Se conduce con el joystick ¡Qué feo, tío! Se puede disparar Se puede disparar ¡Bro! ¿Qué es eso? Saltamos, saltamos Sergio, saltamos 100% ¡Bro! ¡Bro! ¿Derapamos por aquí? Qué guapo, loco, el 4 Hay un helicóptero, hay un helicóptero, sí, hombre El bazooka, ¿tienes el bazooka? Tú que has dejado un suministro, un suministro No era un helicóptero, era un avión ¿Cómo debajo? ¿Cómo debajo? Mira cuánto me he quedado de vida ¿Cómo se mete aquí? ¡No! ¿Qué piso a Sergio? ¿Qué piso a Sergio? ¿Qué? ¿Te has rematado? ¡Muerto y todo! ¿Qué guapo? Pero esto ya lo hemos hecho aquí en el juego, entonces ¡Muerto, pero no! ¡Súbete, mojón, súbete! ¿Tú, tío? ¿Pero tío? ¿Cómo le sale el quad? ¿Cómo le sale? ¿Cómo le sale? ¿Cómo le sale el quad? ¿Cómo le sale? ¡Que no lo sé! ¿Pero cómo le sale el quad? No me lo puedo creer ¡Que no sé cómo le sale el quad, loco! ¡Eh! He salido, no sé cómo Tú te lo puedes creer Con el cuadrado, creo ¿Pero cómo me has atropellado? ¿Estás en directo? ¿Qué yo qué sé, tío? No, no ¿O sí? ¿Qué? ¿Estás en directo? No, no Era para ver cómo me habías atropellado Porque se conduce con el joystick Solo usas el joystick para conducir Palante, para atrás Izquierda, derecha He hecho algo raro con el joystick Y te he atropellado ¿Pero por qué te pueden matar a tus compañeros? Esto es muy troll ¡Y rematar! Es que voy a matar a Raúl No Ah, no Si no tiene la beta Hay un tío ahí Se ha metido en la casa Se ha metido en la casa La gasolinera Múyvanse a la zona segura Míralo ¡Uno, dos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Pero yo quiero construir ¡Ula, ula, ula! ¿Cómo lo ha puesto? Está una gana Está tocado, está tocado Hay gente aquí No lo puedo creer ¿Qué? Que estoy en la playa Que estoy en la playa, loco Se han caído los dos por el mismo sitio Bueno, yo aún peor ¡Dani, Dani! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Subo, subo, subo, subo! ¡Remata, remata! ¡Remata! ¿Remata? Ah, que se ha puesto un arbusto Y lo mata Se ha quedado una bala ¡Basil, sálvalo! Va, va, sí Que tiene un bazooka ¡Ah, una bala ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se ha muerto de 5.000! ¡Ah, que no se puede meter en el arbusto! ¡Qué risa! ¿Pero qué falta? A lutear Usando botín ¿Me agacho? ¡Qué espectáculo! Lo han reanimado ya, eh Mochila Usando botín ¡Pero qué pasa, qué pasa! ¡Pu! ¡Que vayas a ganar! ¡Que quedan dos! ¿Qué pasa, Disney? ¿Qué pasa, Disney? Que voy con un bazooka, ¿qué pasa? Que se han reventado ¿Qué pasa, Disney? ¿Qué pasa? Como que es que se come un batido de fresa ¡Dios mío! Que no entiendo mi flecha, ¿para dónde voy? No, no me tiene un francazo en la boca Ah, se pone en la terraza ¿Qué es esto? Creo que es un cofre Bueno, 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 bueno Claro que no, vamos a saltar el punto ¿Qué es eso? Ahí, ahí No, mira, es una misión Se pira, ¿sabes? En plan, adiós, yo Pero que tengo un coche Ah, que tiene un coche Usar coche de desconocimiento ¡Bro! Ah, ah, que ha tirado un coche Que ha tirado un coche Pero que el punto te pilla Que se está cerrando Bro, pero Te mata Te está quitando vida ¿Cómo me salgo del coche? ¿Cómo me salgo del coche? No sé cómo he salido del coche No sé cómo he salido del coche No se puede, no se puede explotar No se puede explotar Estoy apretando todo Aprieta todos los botones Que muere ¡Eh! He salido, he salido ¿Pero dónde están las otras? ¡Ah! Queda uno Vale Me he curado Ya, esto es lo que me faltaba Bueno, bueno Gano, estando de FK Tú le vas a carretera Y el que vaya por la montaña O vais los dos y lo matáis Primero hay que verlo A ver cuando se hace una doble ¡Arriba! ¡Sí! ¡Dale! No me lo puedo creer Esto no ha dado así Másalo ¡Oh! ¡Bueno! No me lo puedo creer Y el otro Y el otro que se ha ido A saber hacer qué Bueno, bueno, bueno Me atropella con el Juan Me atropella con el Juan Y el otro Y el otro Vaja 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 ¡Gracias!